Vamos a ver en cambio pinturas de cuadros de los vecinos, de chimpancés, uno de los más famosos del mundo, Chita. Estaba aquí en Alicante, estuve viviendo aquí muchos años cuando se jubiló del cine, su dueño, no recuerdo su nombre, pero en alguna ocasión vivían aquí, volvieron después a Estados Unidos, ya murió, pero también hace muy poco, y Chita, entre otros, también tinta. Yo les voy a mostrar solo algunos, así también un poco rápido. Ahora veremos algún corto pequeño. Gritit Trust es un consorcio internacional de Estados Unidos que se dedica a estas cosas, al lenguaje chimpancés. Gente muy sesuda, con muchos medios, es decir, es verdad que los protestantes gastan mucho dinero en investigación, digo protestantes porque entiendan, en el norte, en los sajones, no es el mundo latino para nada. Este es Ricky, es una foto, está metido en faena, aquí tenemos a Geraldine, disfrutando de lo lindo, o una pintura de Yossi, ahora os enseñaré alguno más. Algunos no tienen mucha calidad, este es Nima, Vilaysia, estas, a ver si, les dejan ahí y ellos pintan, como ven, en efecto, no hacen lo que hace el elefante, sin así que también tienen mucha precisión. Hablar no pueden. Los simios sí que tienen cuerdas vocales, pero no tienen estas conexiones de las que les he hablado en humanos, no las tienen. Pueden aprender lenguas de gestos, pero no pueden hablar. Cosana, Linda, Lodi, bueno, Garabatos, como les crearía un niño, a lo mejor, pero ahora verán alguna cosa más sorprendente. Rubén, Cerro Marco, Marcanza, que yo sepa, a ellos no se les adiestra. Habrá seguramente gente ya estudiando estas cosas, a ver hasta dónde llegan, Zomi, esa es Chita, algunas de sus producciones, incluso se venden, unas de Chita, las de todos estos, hay coleccionistas, hay un millonario de Hong Kong o por ahí, que se han llegado a pagar, en la Tech Gallery de Londres, se han llegado a vender cuadros de chimpancés, no recuerdo el precio, creo que es de 3.000 euros, una cosa así. El arte ya saben cómo es, si te lo pagan. Estas son de Chita. Si lo teníamos aquí, no lo sabíamos, no hubiéramos intentado verla, pero no. Este es Congo, este es muy famoso, muy curioso. Aquí tenemos algunas pinturas de Congo. Este ya se parece más a un motivo vegetal, o algo así. Estas son de Congo también. Este es Kanzi. Kanzi es un bonobo, no es un chimpancé, pero es también Span, es el mismo, una subespecie. Son inteligentísimos de Kanzi. Ahora les contaré cuatro cositas en un momento. De Kanzi y de otros, Kanzi maneja y domina más de 3.000 símbolos. Estos que ven aquí son símbolos sobre pantallas agregadoras. Esta es la versión libro, impresa, pero tienen otras, unas pantallas digitales, es decir, que lo que toca queda registrado. No hay duda de que el animal, dicho con todos los respetos, en este caso, el primate, ha tocado ese y no otro. Esto es diferente a lo que se estaba diciendo de gestos. Kanzi, Panbarisha, que lo veremos en un momento y algunos más, se les han enseñado estos códigos y a través de ellos hablan con los humanos, pero a una velocidad sorprendente. ¿Cierto? No hacen preguntas sobre el lenguaje o sobre... simplemente responden, piden juegos, piden cosas, etcétera. Esta es la versión impresa, pero insiste en que hay una digital. Aquí tenemos algunas pinturas de Kanzi. Este es Koko, una goleina famosísima, también ha aprendido lenguas de gesto, reconoce varios miles de palabras en inglés también, y muchas veces se habla con ellas, interactúa a través de revistas, le encanta ver fotos y revistas de moda y probarse sombreros. Esto es literalmente cierto. Es Eula. No me estoy incinuando nada. Estoy contando lo que le pasa. Koko es famosísima en todo el mundo. Ya sé que en España no como tantas cosas. Koko sabe lenguas de gestos, reconoce varios miles de palabras y le encanta ver revistas y a través de ellas pide cosas y le fascina probarse cosas. Le fascina. Se reconocen todos en el espejo. Cuando un animal se reconoce en un espejo significa que tiene conciencia de sí. Estas son de Koko. Este Koko es un chimpancé muy famoso en Estados Unidos porque hizo un montón de películas a veces de televisión. También pintó. Estas son las cosas que pintaba. Y este es Michael. Este sí es sorprendente. Es un amigo de Koko, de la gorila. Les han llevado a veces... Esto que ha pintado aquí es un pimiento. Y lo ha pintado así. Esto es su perro que tienen allí y este es el dibujo que hizo... No me dirán que... Bueno, aquí está el negro, aquí está el blanco, aquí está la forma del hocico, aquí está la oreja. ¿Ven la oreja? Aquí Michael ha impreso su huella y está pintando un espejo. No lo puedo enseñar mejor. Aquí está el perro de pie. No se ve muy, pero está... Y esto que viene aquí estaba intentando pintar un dinosaurio, un juguete, que los niños ahora, estos de coma, y claro, no les salía, no les salía, y acabó haciendo lo que cualquier niño o cualquiera de nosotros al final, enfrentado al material plástico, cogió el dinosaurio y lo imprimió sobre lo que había pintado. Es decir, empezó coloreando, verde, verde, azul, pero no acaba de salir y estos rasgos, estas líneas que ven por aquí son la consecuencia de que cogió el muñeco y lo intentó impresionar.